Por más de 30 años la mejor atención 400 empleados unidos por la misma pasión Tenga en Buenos Aires también en capital La casa de deportes que es pasión nacional Solo deportes Una gran familia unida siempre para vos Con la camiseta puesta, el logo en el corazón Las mejores marcas desde años vas a ver 22 locales, nuestra página web Sentimos la pasión, nos lleva a la emoción Así solo deportes, está en tu corazón Sentimos la pasión, nos lleva a la emoción Así solo deportes, está en tu corazón Solo deportes Solo deportes Sentimos la pasión, nos lleva a la emoción No te levantas No te levantas Petróleo